La sangre circula por nuestras venas ejerciendo importantes funciones. Transporta nutrientes, oxígeno, hormonas y desechos del metabolismo celular, regula la temperatura corporal, defiende al organismo de enfermedades y evita su propia pérdida mediante la coagulación. La sangre tiene un mecanismo que permite mantenerse en estado fluido en condiciones normales y pasar rápidamente al estado sólido cuando se produce un daño en los vasos sanguíneos, como por ejemplo cuando nos hacemos una herida. En ese momento, las paredes del vaso sanguíneo se contraen para reducir la pérdida de sangre y las plaquetas se aglutinan formando un tapón que evita el sangrado. Simultáneamente, empieza una compleja reacción encascada en la que participan 17 proteínas de la sangre que forman una red tridimensional de fibrina que fortalece el tapón. Este proceso, que dura entre 6 y 10 minutos, cierra completamente la herida con un coágulo de sangre. ¿Pero qué diferencia hay entre un coágulo y un trombo? Como hemos mostrado en el ejemplo de la herida, un coágulo es bueno cuando hay daño del tejido vascular, pero es dañino si se forma en un vaso sanguíneo sano. En este caso, se llama trombo. Los estados de inmovilidad por un periodo prolongado de tiempo dificultan la circulación de la sangre y suponen el riesgo de sufrir una trombosis, es decir, de desarrollar un trombo en el interior de un vaso sanguíneo sano. También existen determinados factores que predisponen o incrementan el riesgo de formación de un trombo, como por ejemplo el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la obesidad, el cáncer. Un trombo puede desprenderse, viajar en el torrente sanguíneo hacia otros órganos, como los pulmones o el cerebro, produciendo una complicación grave potencialmente mortal denominada embolia. Y es la heparina, un principio activo farmacéutico descubierto hace 100 años, el anticoagulante de elección más empleado para la prevención y el tratamiento de la trombosis, entre otras indicaciones. Cada año salva más de 100 millones de vidas. Música Música Gracias por ver el video.